hola tecno espectadores cómo están espero que todos se encuentren bien muy bien familia hoy les vengo a hablar de una excelente recomendación para 2022 les vengo a recomendar un teléfono que cuenta con unas características brutales a un precio demoledor o sea que tiene un precio muy bajo para lo que nos ofrece que no es poco mi gente y lo pone por encima de muchos móviles de la gama media así que de mi parte les puedo ir diciendo que es una muy buena alternativa de compra para este año si quieren saber todo acerca de este smartphone gama alta de brutal calidad precio los invito a quedarse pero antes de arrancar como siempre mi gente si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido no olviden suscribirse más activar la campanita de notificaciones así esta gran familia que somos seguirá creciendo cada vez más bien yo soy alejandro y sin más preámbulo comencemos hace unas cuantas semanas les traje un vídeo recomendándoles un teléfono de elgi el b60 team cube dispositivo que nos ofrece muy buenas características a un bajo precio y es que como les dije en el vídeo pasado los móviles de dicha marca sufren de una gran devaluación y más que la marca se ha retirado del mundo de la telefonía móvil hace que la devaluación de estos equipos aumente sin embargo si nos ponemos a pensar lo quieran o no es algo que nos favorece a nosotros los compradores ya que podemos tener un gama alta premium a un precio de regalo pero bueno el teléfono del que yo les vengo a hablar hoy es el elige 8x team cube gama alta del 2019 pero que para 2022 sigue siendo una excelente alternativa de compra no hay que ser experto para darse cuenta de eso solo basta con ver las especificaciones de este teléfono si lo compramos estaremos frente a un teléfono con muy buenos materiales de construcción protegido por corny gorilla glass 5 y si me comentan alejandro qué carajo es corny gorilla glass 5 yo no sé nada de esa vaina bueno mi estimado compañero explicando aquí rápidamente gorilla glass 5 es un cristal reforzado químicamente el cual protege a los smartphones ante caídas de superficies rugosas a una altura considerable ojo no es que van a lanzar el teléfono desde la ventana del apartamento y este va a seguir funcionando como si nada no eso no el cristal corny gorilla glass 5 sobrevive a caídas de hasta 1.2 metros de altura sobre superficies duras y ásperas pero bien continuando con lo que nos interesa la pantalla de este LG G8X ThinQ le da una pela a las pantallas de muchos móviles de la gama media es que comparar la pantalla de este móvil con algún gama media al mismo rango de precio en el que se encuentra este es un chiste este dispositivo viene con un panel de tecnología OLED de 6,4 pulgadas a resolución full hd plus y una resolución de aspecto de 19,5 noveno en pocas palabras familia es un panel de calidad nos ofrecerá una muy buena experiencia al visualizar contenido así que si están en busca de un teléfono con una muy buena pantalla este LG es una buena opción pero si lo que están es buscando es un teléfono barato con buenas cámaras este es otro motivo por lo que deberían ir agregando este LG a la lista de compras y es que nos ofrece una muy buena experiencia en el apartado fotográfico solamente cuenta con dos cámaras en la parte trasera uno de 12 megapíxeles y un macro de 13 megapíxeles y dichas cámaras le dan una pela a esos móviles que vienen con 3 4 o hasta 5 cámaras por lo que nos damos cuenta que esos celulares que vienen con tantas cámaras es puro marketing se tenía que decir y se dijo ya que a la larga nos daremos cuenta que nos sirven de mucho y más bien lo que hacen es aumentar el precio de los equipos muchos creen que mientras más cámaras tengan un teléfono es mejor cuando es totalmente falso 5 cámaras más bien parecen de relleno en vez de las marcas estar poniendo varias cámaras a un teléfono para que parezca mejor lo que en mi opinión deberían hacer es agregar solamente dos pero de buena calidad así como en este LG G8X ThinQ que cualquier persona que compare los resultados de este móvil con uno de la gama media con cuatro cámaras se dará cuenta de cuál es el vencedor me siento estafado o sea mi gente este móvil de LG con tan solo dos sensores en la parte trasera es superior en fotografías a teléfonos con cuatro o cinco cámaras así que de mi parte pienso que las marcas deberían seguir este ejemplo algo más para resaltar de este apartado es que las cámaras traseras no sobresalen del cristal lo que le da como un toque más premium al dispositivo y el apartado más importante para muchos y esto lo digo porque hace unos días hice una encuesta en la pestaña de comunidad en donde les pregunté qué es lo que más les interesa de un teléfono y un 84% votó por la opción del procesador pero bueno este LG G8X ThinQ no nos va a dejar un mal sabor en el apartado del rendimiento monta un procesador Qualcomm Snapdragon 855 procesador rey del año 2019 pero que para 2022 sigue ofreciendo una excelente experiencia tanto en juegos como en aplicaciones junto a él lo acompañan 6 gigas de ram con 128 gigas de memoria interna y antes de que pregunten si si podemos ampliar el almacenamiento a través de una micro sd y hablando ahora del que para mí es el apartado más flojo la autonomía cuenta con una batería de 4000 mil amperios que para 2022 no es mucho que digamos la experiencia en este apartado no es la mejor si la comparamos con algún teléfono de la gama media por lo que bueno teniendo en cuenta lo que nos ofrece que no es poco más el precio no todo iba a ser color de rosa aunque bueno la experiencia tampoco es mala mala si le damos un buen uso nos podría llegar al día y en lo personal yo mi gente sabiéndolo como ofrece este teléfono que tenga una batería de 4000 mil amperios no es un impedimiento de compra para mí otras características destacables de este celular es que cuenta con una certificación de resistencia militar la mil std 800 10 g también la certificación contra el agua y al polvo siendo la ip 68 así que nos podemos dar un chapuzón en la bañera con este celular luego lanzarlo al inodoro y seguir utilizándolo no no esperen los segundos y no recomiendo que lo hagan si te crees muy gracioso otros puntos destacables es que es un gama alta que cuenta con puerto para los auriculares y como lo mencioné anteriormente ranura para micro sd como se pueden dar cuenta es un teléfono bastante completo hoy en día son pocos los móviles que cuentan con dichas características algo que seguramente a muchos les llame la atención es esa segunda pantalla en la funda al igual que el egip v60 pinq que les hablé hace unos cuantos días también tenemos a disponibilidad una segunda pantalla la dual screen con esta podremos realizar otras tareas como por ejemplo estar hablando con la abuela por whatsapp estar compartiendo memes de violín en facebook y en la principal estar viendo un vídeo en youtube de alejandro tech o cualquier otra cosa es difícil ahora sí lo que todos quieren saber el precio de este lg 8x tingü por todo lo que nos ofrece este smartphone lo podemos conseguir en tiendas como el express ebay o amazon por el rango de los 200 dólares o menos ya que en varias publicaciones de aliexpress lo vi por los 160 dólares una verdadera locura está a precio de regalo díganme ustedes que gama media por ese rango de presión nos ofrece lo mismo que nos ofrece este ninguno verdad así que podemos decir que este terminal es una verdadera ganga monta un procesador snapdragon 855 una pantalla de calidad unas muy buenas cámaras tiene resistencia contra el agua y el polvo buen sonido y por último un buen diseño con buenos materiales de construcción así que todo aquel que esté en busca de un buen teléfono barato sin duda le podría decir que se vaya por este terminal y si me preguntan por el tema de las actualizaciones pues acaba de recibir android 11 aunque no sabría decirles si recibirá android 12 así que por ahora sólo toca esperar igual eso no es motivo para no comprarlo ya que como les dije este teléfono es una excelente alternativa por encima de muchos de gama media ahora quiero saber cuál es la opinión de ustedes se comprarían este celular de gama alta en vez de un gama media déjenme su respuesta en los comentarios que yo los voy a estar leyendo y dando cora y bueno familia esto ha sido todo por hoy si les ha gustado no olviden darle me gusta para más vídeos como éste tampoco olviden suscribirse más activar la campanita de notificaciones si son nuevos vídeos por aquí compartan este vídeo con sus familiares amigos conocidos y desconocidos y no menos importante recuerden comentar algo bien chidro y bueno muchas gracias se despide su amigo alejandro tech hasta un próximo vídeo aquí hay dos vídeos más para ustedes familia chau y y y y y y ¡Suscríbete!